Una exitosa jornada en terreno realizó la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez CONPIN con la finalidad de brindar atención a los usuarios de Chanco, Pellugue y Curanipe. El objetivo es resolver en el momento las solicitudes y requerimientos de la ciudadanía. Lo que estamos tratando de hacer es cambiar la mentalidad y acercar CONPIN hacia los lugares donde hay menos acceso. En este caso estamos visitando Curanipe, Pellugue y Chanco como una manera de que el equipo de CONPIN entregue el máximo de información y si es que hay casos pendientes en estas localidades también puedan ser llevados a Talca de manera de mejorar la comunicación, la información y que estos trámites sean con un acceso que también sea igualitario para todos. Para los usuarios que desconoce los trámites que se pueden efectuar en CONPIN, la coordinadora administrativa María de la Paz Valenzuela entregó detalles de los beneficios que se pueden adquirir. Principalmente los trámites de las licencias médicas, trámites de licencias médicas de tipo laboral, por enfermedad profesional, por accidente laboral, licencias médicas por pre y post natal y licencias médicas por enfermedad común. Además de esto, CONPIN se encarga de hacer el trámite para beneficios sociales y de discapacidad. Las personas atendidas en esta actividad solicitaban una evaluación por parte del equipo CONPIN, ya que fundamentalmente ven complicado su acceso a Talca. Los usuarios valoraron la llegada de los profesionales hasta su localidad. Mi hija tiene retraso y súper bien, me atendieron súper bien y me sacaron las dudas y ahora hacen lo que falta nomás para entregar los papeles, pero súper bien. Bonito, porque aquí mismo no hay apoyo. Yo mismo, yo estaba en Santiago, pedían cualquier cosa, ya no lo tenía, quise postular a casa, me rechazaron. No, por un lado está muy bien aquí, porque yo nunca había venido, pero no era él. Movilizar un equipo multidisciplinario por un día y a un lugar determinado es la finalidad de CONPIN en terreno, un nuevo programa que permite otorgar acceso a los usuarios y guiarlos en la realización de trámites, tanto de discapacidad o invalidez.